Muy buenas tardes, hoy domingo 24 de mayo entregamos el reporte para coronavirus COVID-19. De acuerdo al reporte entregado con corte ayer sábado a las 15 horas por el Ministro de Salud hoy día, nos mantenemos con cero casos activos en la región de Aysén. En el transcurso de las últimas horas se han sumado 12 nuevas sospechas, de las cuales 5 esperan resultado. Durante la tarde de ayer las muestras resultaron negativas para COVID-19. 910 casos sospechosos se han registrado a la fecha para COVID-19 desde marzo a esta fecha. En relación a las cuarentenas, mantenemos 5 personas en cuarentena, que son las 5 personas que esperan resultado para COVID-19, además de otras 25 personas que están en cuarentena preventiva por venir de lugares o de comunas que están o en cuarentena o con cordones o ser zonas de alto riesgo de transmisibilidad del COVID-19. En total 35 personas que están siendo vigiladas y fiscalizadas por las fuerzas de orden y seguridad. No tenemos preguntas de la prensa, es lo que podemos informar para el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.